¿Cómo se sabe mi senso? Pésar Duarte Jaquez, exgobernador de Chihuahua, fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, por lo que la dirigencia nacional del tricolor recibió la notificación del retiro de la militancia. Pésar Duarte Jaquez, exgobernador de Chihuahua. Después de que hace tres meses la comisión partidaria le suspendiera a César Duarte sus derechos políticos como militante debido a que se comprobó que su administración no fue conducida con integridad, moralidad y honradez. De acuerdo con Acoustic Noticias, la expulsión se archivó con base en lo establecido en el expediente CNJP PSCDE X-258 sobre 2016, el cual se abrió por una denuncia expresa ante la comisión. César Duarte Jaquez tiene casi dos años prófugo de la justicia porque está acusado de desviar más de 1.217 millones de pesos por lo que tiene 21 órdenes de aprehensión en su contra. A principios de enero, el juzgado décimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México suspendió por tiempo indefinido la expo impunidad, el saqueo de César Duarte debido a que dictaminó que el montaje viola el principio de presunción de inocencia y el derecho a la imagen del exmandatario, según Reforma. En la exposición se exhibirían 20 cajas con expedientes para las órdenes de aprehensión que recibió la extinta Procuraduría General de la República, así como fotografías de un hospital comunitario que se construiría en Valleza, del cual sólo se instalaron los castillos. Con información de MSN, Acoustic Noticias y Excelsior Photo, tomada del diario de Coahuila, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.